En ocasiones nos encontramos zonas del césped más debilitadas. En este caso debemos asegurarnos de tener un buen drenaje y una buena aireación. Para ello realizaremos un escarificado. El escarificado consiste en pasar una máquina que con unas cuchillas van cortando la superficie del suelo y desapelmazando las partes más compactas. De este modo nos aseguramos que el aire y el oxígeno pasan a las raíces del césped. Para reforzar realizaremos un recebo que consiste en un aporte de una capa de arena con mantillo o arena con turba. En el caso de las zonas donde tenemos calvas debemos remover la tierra previamente con un azadón para añadir semillas y recubrirlo con el recebo. Cuando tenemos zonas muy deterioradas no nos queda otro remedio que remover completamente la tierra para quitar las raíces y las malas hierbas. En esta ocasión podemos utilizar un herbicida aplicándolo sobre la superficie y dejando el terreno sin regar durante 10 días. En nuestro caso utilizaremos una motazada para luego retirar todos los restos del terreno y de raíces con un rastrillo. Ahora vamos a sembrar con ayuda de un esparcidor de semillas que nos permite dosificar de forma homogénea la cantidad a distribuir. Consta de un embudo donde depositamos las semillas, un selector de cantidad y una rueda que nos permite lanzarlas por la parte delantera para así distribuirlas de la forma más homogénea posible. En el caso que encontremos un hormiguero podemos utilizar un producto anti hormigas esparciendo una cantidad justo alrededor de él. cubrimos todo el terreno con sustrato especial de recebo para proteger la semilla. Estamos utilizando unos 10 litros de sustrato por cada metro cuadrado de superficie. Por último pasamos un rulo para nivelar el terreno, cuidando de que no queden zonas elevadas u hondonadas que perjudiquen la distribución homogénea del riego. Para facilitar su crecimiento podemos utilizar un abono granulado. Es importante no exceder nunca la dosis prescrita por el fabricante.